Música Solo tocarte las manos Tengo esa vibra que identifica a la voz A la voz Me transportas a otro mundo Donde solo existes tú Tengo una fantasía Que mis sueños conocía Si quisiera ponerte las manos De soltarte no quisiera Que te fueras más de mí Más allá de mí Mi edad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Música Espero cada día con ansia Y que llegue el momento de verte Rengo para tu regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribir esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansia Y paciente Solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti No haces falta para vivir Quisiera taparte en un beso Por soltarte no quisiera Que te fueras más de mí Más allá de mí La ansiedad me quema adentro Todo estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Música Espero cada día con ansia Y que llegue el momento de verte Rengo para tu regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribir esta canción Para ti yo cantaré hoy Música Espero cada día con ansia Y paciente Solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Música